¡Adiós! ¡Decundo! ¡Protego! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Adiós! ¡Inferior! Sé que robaste el hipócrita. Con un beso. Te liberaste a un gran periódico. ¡Protegas! ¡Despais! ¿Quién es más? ¡Patrífico, pataluc! ¿Qué has hecho? He visto tú. ¡Patrífico, pataluc! Sabía que no era. ¿Qué has hecho? ¡Imbécil! ¡Acabaré contigo! ¡Patrífico, pataluc! Creías estar a la ventura, ¿verdad? Sé que pretendes sorprenderme, pero conmigo no te funcionará. ¡Patrífico! ¡Patrífico! ¡Como me sois! ¡Tení! ¡Tení! ¡Ja! ¡Hasta un super! ¡Se juntaría! ¡Triticus totalus! ¡Cruzio! ¡Por favor, ya basta! ¡Comprime! ¡Triticus totalus! ¡Has cometido un grave error! ¡Gracias a la verdad que he derrotado a una Schweimer... ¡Te arrepentirás de venir aquí! ¡No! ¡Inferio! ¡Te lo haré! ¡Protegó! ¡Dospay! ¡Dospay! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Descansa aquí hasta que mueras! ¿Cómo os hace? ¡Protego! ¡Desmanche! ¡Crups! ¡Compringo! La culpa solo es de Ranrock. ¡Otro animal patético que cae! ¿No es de tú quien robó el hipogrito? ¡Haré que lo lamentes! ¡Protego! ¡Desmanche! ¡Inferio! ¡Y veré cómo se extiende la ruta! ¡Desmanche! ¡No! ¡No! ¡Protego! ¡Mapada lo que no hagas! ¡Protego! 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 ¡Este es mi osvalentado! ¡Pagarás por esto! ¡Tienes ganas de morir, eh! ¡Conduce bien la corriente! ¡Crups! ¡Ulferio! ¡Pasen su bien! ¡Te recomiendo! ¡Pagarás por lo que has hecho! ¡Espulso! ¡Primero a Oaks! ¡Muyen! ¡Espulso! ¡Condruecos! ¡Nosotos! ¡Ip! ¡No lo vas a lamentar! ¡Cruzio! ¡No no hay que ganarles cuentas! ¡No! ¡Pabada pedabra! ¡No! ¡Portas defensivo! ¡¿Qué?! ¡Cruzio! ¡No! ¡Ven a ser! ¡Ahhh! ¡Comprendo! ¿No? Pues vas a desear no haberlo hecho. ¡Procedo! ¡Desmayo! Que vas a salir de esta compi. ¿Te acarás por lo que? Seguir, Roblox. ¡Qué lentitud! ¡Cruzzi! ¡Avada, que labra! ¡Cruzzi! 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 ¡Procebo! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Cruzzi! 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 Descansa, amigo enorme. Te has equivocado. Tú, liberal. Intenta no ponérmelo demasiado fácil. Fuerte el rugien, robot. ¿No te? El moduete. Bueno, surge el moduete, pero luego muere. Imperio. Tú mismo. ¡Esculta! Fuerte tú, robot. ¡Cruz! Si yo me explico, se extingue la luz. ¡Ojo a lo que pasa! ¡Casco! ¡Casco! ¡Casco de error! ¡Cumfringo! ¡Protego! ¡Reduco! Te he visto luchar. ¡Cruz! ¡Casco! ¡Reduco! ¡Cumfringo! ¡Espulso! 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 Lástima, lamentablemente. Confirme. Oh, el sol se va dirigido a mí. ¿Quieres morir? ¿Quieres morir, no? Lástima, pero no. Morirás por eso. ¿Conduces bien la corriente? Crucio. ¡No vas a sobrevivir! ¡No vas a sobrevivir! ¡No vas a sobrevivir! ¡Inferio! ¡Espulso! 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 ¡Fuerza, comienzo! ¡Espulso! ¡Fuera, comienzo! ¡Os acusar ese chito contra mí! ¡Veo que es medio que tu esfuerzo entiendo con el de Cepa! ¡Ahí está el sabio Mañatán Scrooge! ¡No! ¡Comprindo! ¡Así que tú eres quizás una magia! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Protego! ¡Protego! ¡Desmayo a que me derroche una verdud! ¡Muerda del cielo! ¡Condu! 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 ¡Ah! ¡Condu! ¡Demasiada maledad! ¡Vista tu asistido de hoy! ¡Bafada que abra! Qué pena que nadie lo viese.